y amigos radioescuchas, amigos internautas, lectores de plano informativo, verdaderamente me da muchísimo gusto recibir en este espacio de contacto informativo en el estudio, nos visita el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Cermeño, a quien saludo con muchísimo gusto, muy buenos días doctor. Muchas gracias doctor, muy amable por invitarme, aquí estamos a tus órdenes, con mucho gusto. No, muchísimas gracias verdaderamente por estar esta mañana con nosotros porque no deja de ser una un rubro importantísimo como la salud y otro rubro importantísimo que es la educación, pues grandes temas, grandes espacios para poder ver qué tanto avanzamos o qué tan bien estamos o qué tan mal estamos porque sin duda con la educación es un termómetro muy, muy preciso de cómo está el desarrollo precisamente de una entidad, cómo está el desarrollo de una sociedad como la nuestra, como la Potosina, y es de reconocerlos, reconocer amigos radioescuchas que la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí goza de un gran prestigio, inclusive a nivel internacional, por investigación, por la calidad de la docencia, por finalmente por los avances que ha habido dentro de lo que es el área de investigación dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en lo que es el campo de la medicina, y sobre todo, bueno, pues por la gran calidad que se brinda en términos de los egresados, grandes médicos, grandes doctores que egresan de lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esto implica un riesgo, sobre todo, también, un reto tremendo, ¿no?, por la responsabilidad que esto refiere. Bueno, yo te diría, perdón, te diría que tenemos una gran responsabilidad en la educación médica, porque implica en dos de los que tú acabas de comentar, como dos de los pilares de desarrollo de una sociedad, la educación y la salud. La educación médica tiene que ver en los dos rubros. Estamos ante un impacto social en donde las necesidades y los requerimientos de salud de las poblaciones han incrementado mucho. Si tú analizas escasamente en un siglo, se duplicó prácticamente la expectativa de vida de la población, y el país y la ciudad de nosotros, el estado de nosotros, está en los mismos ámbitos mundiales. Hace un siglo escaso tener capacidad de vivir o posibilidades de vivir 40 años, ahora estamos cerca de los 78 años de posibilidades de vida. Esto implica un gran compromiso en preparar médicos mejores para atender enfermedades que hace un siglo no existían. Simple y sencillamente te puedo comentar que hace un siglo las cuestiones de salud, de diabetes, por ejemplo, pues no existían. La gente que era diabética se moría muy pronto, no llegaba a tener las complicaciones que ahora vemos, los costos sociales que tienen el manejo de ese tipo de patologías degenerativas. Entonces, tenemos que preparar gente para eso y tenemos que preparar la infraestructura hospitalaria y la infraestructura escolar para eso. Y eso implica un trabajo colaborativo entre autoridades de educación y autoridades de salud y la sociedad civil, porque realmente es un trabajo que es imposible hacer solamente con autoridades. Tiene que ser también la sociedad civil que intervenga, como lo ha hecho ya, invirtiendo en unidades hospitalarias y en escuelas y formas de preparar gente indistintamente de las que el Estado provee. Bueno, y sabrá usted que también lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues, se caracteriza por tener una gran demanda de estudiantes, de aspirantes a formar parte de la facultad y, pues, no muchos lo logran, digamos que en un muy pequeño porcentaje, porque también, pues, ya desde hace un tiempo, pues, la facultad, pues, ya tiene un espacio, pues, que no ha logrado crecer lo suficiente como para poder dar cabida, pues, a muchos jóvenes que quisieran ingresar a la facultad. Sí, efectivamente, nosotros tenemos capacidad de aceptar el 10, entre el 9 y el 10 por ciento de los aspirantes. Esa es nuestra capacidad real de aceptarlo. También te puedo comentar que la infraestructura, para nosotros preparar un médico necesitamos campos clínicos. Los médicos no se preparan en un salón de clases, se tienen que preparar en campos clínicos. La infraestructura hospitalaria del país en los últimos 30 años ha crecido un 8 por ciento. Y la población en los últimos 30 años ha crecido un 30 por ciento. Entonces, ya estábamos atrasados a final del siglo pasado y ahora estamos más atrás de los indicadores de la OCDE que tiene para las expectativas de salud de un pueblo. Si nosotros tenemos más hospitales, más médicos capacitados, tenemos capacidad de preparar más gente. Si no lo tenemos, estamos acotados a los recursos que realmente se tienen para preparar médicos de calidad. Aquí hay un gran reto que la facultad ha tratado de conservar siempre a nivel nacional, es la calidad del egresado, porque cantidad, hay muchísima cantidad de médicos que egresan en el país. El país egresa 12 mil médicos al año y nosotros egresamos menos del 1 por ciento, como el punto 9 por ciento de esos de esos 12 mil son lo que nosotros egresamos. Pero la calidad del médico potosino y de otras instituciones serias en el país, que también las hay, pues probablemente el 10 por ciento de las facultades o escuelas de medicina del país, egresemos médicos de una calidad digna de tomarse en cuenta y las demás escuelas producen una cantidad de médicos que tienen una calidad mala. Fíjese, doctor, director, estamos platicando esta mañana, amigo, radioescuchas, con el director de la Facultad de Medicina, Alejandro Cermeño, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que hablar de este tema tan delicado de médicos que tal vez no lo son, de casos donde, bueno, pues se dan, pues, verdaderas situaciones terribles de personas que, bueno, pues, compran un título o es fraudulento una circunstancia de esta naturaleza. Por otro lado, bueno, pues, se nota, inclusive, en muchas de las tragedias médicas que se puedan suscitar con alguna persona, con la vida de una persona, porque, bueno, ustedes, a diferencia de los abogados, tal vez, que no se trata de un litigio, que algo que, bueno, pues, en un momento se podría resolver a favor o en contra, se trata de resolver a favor la vida de las personas. Y en esa responsabilidad, ¿cuál es el panorama que ven ustedes ante el crecimiento de este clúster? ¿Es posible tener un clúster médico en San Luis Potosí ante circunstancias de esta naturaleza donde, bueno, pues, hay muchas personas que son charlatanes de la medicina? Bueno, yo te voy a comentar, sí existen, sin duda, casos de gente que ha comprado sus títulos o no son realmente médicos, sino se dicen ser médicos. Existen, cada vez es menos. La verdad, la regulación que se ha llevado a cabo en las secretarías de salud es muy estricta, la secretaría de educación también, pero, bueno, existen casos, sin duda. Yo creo que el problema más grande que tenemos es el compromiso ético del médico. Y a veces las circunstancias de la actitud del médico se ven sobrepasadas por las condiciones de trabajo. Y te lo quiero decir, por ejemplo, en las instituciones públicas de atención, a veces la demanda del médico en la cantidad de trabajo que se le impone para realizar en la jornada, este, hace que sea más factible cometer errores. Médicos, humanos, es más factible si tú estás sobrepasado de trabajo. Respecto a tu pregunta del clúster, esto lo hemos platicado hace muchísimos años, seguramente yo en mi primera reunión de clúster médico la tuve hace seis, siete años. Yo te puedo comentar que factible como tal lo es, creo que estamos en una desventaja competitiva impresionante contra otros lugares. Simple y sencillamente la transportación aérea. ¿Cómo quieres traer a personas con costos tan altos? Tú lo sabes, seguramente cualquier Potosí no lo sabe, un viaje de San Luis, Potosí, México, es prácticamente el mismo costo que de cualquier otra parte del mundo a Nueva York, ¿Verdad? Entonces, el costo de lo del transportación aérea es muy alto. Tenemos una concentración de de población cercana en lo que es el bajío del país, pues, en la zona centro, creo que bastante buena, accesible a dos horas de muchas ciudades importantes, pero esas ciudades importantes como Querétaro, como León, Guanajuato, como el mismo Guanajuato, como Querétaro, en fin, esas ciudades también están haciendo su trabajo para aumentar la calidad de la eficiencia médica. Entonces, nuestro nuestro mercado para un clúster médico no podemos verlo aquí en los alrededores, tenemos que pensar en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, y creo que nuestro principal competidor para que esto se realice no es la calidad médica ni la calidad hospitalaria, que creo que en eso estamos bastante competitivos a nivel mundial. Creo que la la el principal obstáculo que yo veo para que se realice un clúster en San Luis sería la accesibilidad que tengan los pacientes foráneos a venirse a atender aquí. Bueno, pues, es es todo una situación que sin duda, pues, es alrededor, no solamente del que pueda darse una consulta o un a una una atención, digamos, un tratamiento de calidad. Vemos que, bueno, pues, han crecido, nosotros hemos sido testigos de la oferta médica en San Luis Potosí, la oferta privada, por ejemplo, quisiéramos ver la pública también creciendo al mismo nivel, pero bueno, pues, no ha sido posible. Sabemos que el doctor Toranzo, el gobernador anterior, bueno, pues, quiso de alguna manera crear un nuevo hospital central, por ejemplo, que sabemos que ha sido, pues, un espacio para ustedes como como facultad, pues, muy muy importante para para la preparación y sobre todo para para lo que vendrían ser también las prácticas médicas. Bueno, todo este tipo de de circunstancia, ¿hacia dónde nos nos hace pensar que va San Luis Potosí? ¿Podemos imaginar un escenario a corto, mediano, a largo plazo, en términos médicos para el Estado? Sí, sí, sin duda. El el hospital central, que era una idea, como bien lo comentas, del señor gobernador Toranzo en en ciclo anterior, no se dio por muchas circunstancias, básicamente económica, principalmente el país sufrió una crisis económica que estamos viviendo ahora con la caída del petrolera y demás, pero el hospital central, yo creo que es el único ejemplo de un clúster médico que hay en el Estado, o sea, realmente el hospital central es un clúster médico para la clase más desprotegida del país, de ahí vienen de todos los estados circunvecinos a atenderse en el hospital central. No se traduce en economía para el Estado, porque lamentablemente quizás hasta nos cuesta esa gente que viene de otros estados a atenderse aquí, algo que se ha mejorado mucho con el Seguro Popular, que ya le llega recursos al hospital atendiendo gente de otras poblaciones. ¿Para dónde iría la participación social de la medicina en un desarrollo de este tipo? Yo creo que los inversores privados han hecho, los inversionistas privados han hecho una extraordinaria labor en los hospitales privados, como bien lo comentas, y creo que pronto, en cuestión de corto plazo, no veo las posibilidades de que el estado invierta en un hospital de alto nivel, más bien creo que es mucho más factible que el hospital central tenga una posible reconversión de su estructura de funcionamiento y permita algunas colaboraciones de inversión de algunos grupos para poder mejorar la calidad de la atención del hospital central. De hecho, estamos trabajando en un proyecto, que es un proyecto todavía muy en pañales, pero que la idea es esa, que el hospital central tenga una parte de atención semiprivada que le genere ingresos al propio hospital y que tú, como un ciudadano que si bien no estás dentro del Seguro Popular, porque tus condiciones no son afortunadamente para estar en eso, sino estás un poco arriba de ese nivel social, puedas aspirar a tener una atención de una calidad tan buena como la que ofrece el hospital central con algunas condiciones económicas que te beneficien a ti como paciente, teniendo acceso a alta tecnología y alta calidad de atención médica, y a la vez beneficien al hospital obteniendo recursos extra a lo que es la atención de la población más marginada. Sin duda alguna, doctor, usted lo ha analizado, estamos platicando con el doctor Alejandro Cermeño, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo han analizado, tal vez lo ha platicado, se habla de, y pues se pinta con cuernos cuando se habla de la inversión privada dentro de lo que es la salud pública, cuando se ha hablado, no, que van a privatizar el seguro social, por ejemplo, como uno de los grandes temas, y que han puesto sobre la mesa de debate, inclusive en las cámaras de legisladores, este particular, como cuando se habló de la situación de la reforma energética, pues se habla de la posibilidad en este sentido, en una reforma al sistema de salud pública. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo te diría, yo creo que lo que es la salud pública en el Estado, a nivel nacional, pues, pero hablando de lo que es el Estado, tenemos que entender que la salud pública tiene muchas aristas, una es la atención primaria de la salud, una es la prevención en la salud, y la otra es la atención de altas especialidades. Yo creo que la obligatoriedad del Estado es tener una base muy sólida de atención de primer nivel, y tener capacidad de resolución en un segundo y tercer nivel, pero en una estructura piramidal, en donde realmente el peso mayor de la atención recaiga en el primer nivel de atención. Y para eso se está trabajando, y para eso necesitamos incrementar el número de médicos de primer contacto, el número de médicos generales o médicos familiares que atiendan a la población. Nosotros, por una mala educación, acudimos directamente al tercer nivel, nos vamos con el especialista inmediatamente, y eso cuesta muy caro, a la sociedad cuesta muy caro, ya sea en lo privado o en lo público, es muy caro. Entonces, si tú, si el Estado logra, como lo está buscando, fortalecer el primer nivel de atención, tendríamos mucho más médicos de acceso directo de primer contacto, y la atención en segundo y tercer nivel o alta especialidad, sería mucho menor, con mejor calidad. ¿Qué te voy a poner de ejemplo? Te voy a poner de ejemplo que en el hospital central se pone el día de hoy una vacuna, de que es una cosa de primer nivel, y se hace un trasplante de hígado, que es una cosa de alta especialidad. Y es el mismo hospital cargando la misma estructura, y con un costo altísimo. Entonces, si en lugar de tener una institución como esa, que atiende todo verdaderamente, tuviéramos bien diferenciada la atención primaria, yo creo que el Estado se puede hacer cargo fácilmente de una estructura piramidal, pero donde la base más fuerte sea la salud primaria, con un costo de prevención mucho menor que de atención. Pues sin duda alguna, pues no hay que tenerle tanto miedo a la inversión, sin duda, para mejorar, para mejorar. Quiero preguntarle, el tema legalización de la marihuana, ¿qué opina sobre este tema? Sobre todo cuando se ha hablado de si puede ser con fines terapéuticos, si es bueno, si es malo, bueno, yo creo que ha permeado más en lo político que en lo que realmente técnico. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, yo te diría que en cuestiones de salud no habría ninguna justificación para legalizar la marihuana, en cuestiones de salud, que es el tema que yo podría tocar en competencia, no habría ninguna justificación para legalizarla. Yo creo que hay investigaciones en productos que son extractos de algunas, de algunos aceites de la propia planta que pudieran ser benéficos, como podrían ser algunos alcaloides, algunos analgésicos, en fin, pero eso sería cuestión a nivel de investigación. Es como pensar en un futuro, tener una substancia como la morfina, que se usa para algunas cuestiones de analgesia, y bueno, pues al final de cuentas tiene un uso medicinal, pero estás hablando de un medicamento que tiene un control estricto. Yo de eso creo que la investigación en los productos de todo tipo, incluyendo las marihuanas, tiene que seguir y si se saca alguna substancia que puede ser benéfica a la sociedad, adelante. De eso a legalizarla, creo que es un tema totalmente diferente. Es otra cosa, bueno, como dicen por ahí, no agarrarlo de pretexto. Así es. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Cermeño, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues un gran tema el de salud, pues yo creo que nos llevaríamos más de un día platicando de muchas cosas de interés, pero este es su casa, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, te agradezco mucho.